¿Cómo estás, amigo? Qué gusto saludarte, bienvenido. Hermano, qué gusto saludarte. ¿Qué tal si tenían calor ahí en el metro? ¿Qué tal si olía ratón? No, pero imagínate que hubiera sido hora pico o algo que la gente de momento se pega a la puerta. Me da mucho gusto saludarlos, con mucho power llegamos. Mi querido Uriel, ¿cómo están? Un fuerte accidente se registró en la carretera. Una de las carreteras más peligrosas de esta gran ciudad de México fueron varios los afectados. Y, por supuesto, cámaras y micrófonos. Llegamos al punto. Lo único que me resta decir es Vane Uriel. ¡Vamos a verlos! Cinco vehículos quedaron totalmente destrozados. Ya los elementos de la policía de esta zona del Estado de México están retirando con durazgos sesionados. Los vehículos, en breve, estará reabierta la lateral de la México Puebla. La vida está muy afectada. La pista en carriles centrales, por el fuerte choque, pese al aparatoso, no hay vidas que lamentar, por fortuna. La colisión se generó cuando un camión de volteo que transportaba varias toneladas de cascajo impactó por alcance a varios vehículos. Un trailer, un autobús de pasajeros, una cabineta del transporte público y dos autos particulares. Veinte personas resultaron lesionadas. Algunas de ellas fueron enviadas a hospitales de la zona. El accidente ocurrió antes de llegar al puente de la Concordia. La circulación de carriles laterales fue cerrada. Los conductores involucrados en este accidente fueron atendidos por paramédicos, pero también llevados a la agencia del Ministerio Público para deslindar las responsabilidades. Yo soy el Diablo Becerril y esto es Al Extremo. Pues sin duda una carretera peligrosísima en la México-Puebla. Esta carretera registra demasiados accidentes, según datos de Caminos y Puentes Federales. Esta llega a contabilizar hasta 10 accidentes, hasta, perdón, hasta 100 accidentes por año. Hemos ido, lo hemos platicado aquí, hemos ido por colisiones impresionantes en el kilómetro 33, donde está la caseta de peaje, en el descenso, donde lamentablemente muchas personas han perdido la vida. Así es que, querido Uriel, hay que marcar con precaución mi vano y no rebasar los 70, 80 kilómetros por hora. Y checar el carro también, es un freno. Por supuesto, es un freno. Muy importante, antes de ir a carretera. Gracias, ya veo como siempre. Un gusto verlos, gracias. Y amigos, gracias. Nos vemos en la calle. Gracias.